Música Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo de creer Morena y grata no sea Oiga, doña Pepa, pero a su edad todavía le pica las patas a usted, oiga Si supieras que nomás me pica Picarona, doña Pepa, usted ¿Qué te pasa? No cambia, no cambia usted, doña Pepa ¿Cómo que no cambia? A mi edad, todavía me espera Muchos pretendientes, muchos hombres, muchos romances Oiga, pero doña Pepa, usted no necesita compañeros, ni romances, ni matrimonio Usted lo que necesita es un buen abogado Para que vaya haciendo el testamento, pues ¿Cómo que buen abogado? Para eso yo te pago Para que me cuides, no para que me vengas a insultar Ah, pero Grocero Este Belarmino, estás medio sufrido ¿Qué te pasó en la cabeza, oye? ¿Qué ha estado? Belarmino Floresmilo Mora Demórate un poquito, por favor Ya sé que te causa chiste, pero Un poquito demórate, no ¿Me prestas la peinilla un ratito? Por favor, yo sí Todo tengo que prestarse Antes te prestaba las peladas y ahora hasta la peinilla Tengo que andar un poquito medio pinganillo, ves ¿Qué tal te parece mi horóscopo? Con esta pinta, hermano Estoy conquistando mujeres por mí Así, hermano Pinta, pinta de sangre Porque a veces no hace la cruz roja Porque tú estás más feo que Más feo que diablo chupando limón No te digas Vos siempre con tus chistes Oye Aprenderás del maestro Pues Tengo mujeres Por montones Igual que demandas alimenticias Pero Ahí estoy Tienes Cuerza de carácter vos Para soportar tanta vieja Oye Oye A propuesta de vieja Yo no El matrimonio es malo Para mí no Como creo que se hizo Para mí dice que es malo Para no ser o no el matrimonio Verás Para los novatos El matrimonio es un infierno Ya Los verdaderos profesionales Reencarnamos en otro matrimonio Reencarnamos en otro matrimonio No seas malo ¿En serio? Con tanto sufrimiento de veres ahí Cachudotes No, no seas malo No creo Oye Pero cuéntame algo Te están llamando Ya te están llamando de nuevo Esta loca Otra A que no moleste Que se aguante las ganas Me hago de decir También no hay como ser de una Oye Pero verás Sí Ya te veo A vos medio acabado Y todo Más Más mejor Hazte una cosa Ajá Dime Consíguete Una vieja De esas Fortuna Segura Una vieja Bien madura Una vieja que tenga bastante plata Eso es lo que yo quiero hermano Ya no quiero Yo seguir manteniendo Muchachitas Hechas las guapetonas Que Dos meses estamos Y ya me van votando Lo aconsejable en este caso Es que vaciles Con Pepa González ¿Cuál es la vieja que madruga Todos los domingos A las seis de la mañana A San Alfonso? Esa, esa Pero oye Si es una curruchupa Feísima Voy a encargarme Pero imagínate Tendría que plancharle Los domingos Los sábados Pero dime vos Pero recuerda pues que Gallina vieja da buen caldo Pero dependiendo de tu yuca también Eso mismo dicen Depende de la yuca No de la vieja Pero bueno ya Hay que hacer el esfuerzo Pero me presentas ¿Sí o no? Seguro Vamos Seguro Eso mi pana Listo para la conquista Otra mujer más Ahí mi lista hermano ¿Pero qué te pasa? Hoy estás nervioso Sudando más que testigo falso Es que la cara de la vieja Me impresiona mucho hermano Tuve que tomar una uita de valeriana Con una pindorita de rost Para que no me haga mal No pero tranquilo Tranquilo Esa señora Para ti Es pan comido Ya vas a ver Solo tienes que tener cuidado Del De ese ¿Cómo se llama? Guarruras Del guañusiento ese Es ese ya Sí, sí, sí Infaltablemente Doña Pepa González Sí Pasa por aquí luego de misa Sí Yo Éntrale, éntrale Ahora sí Ahí es justamente Creo que está viniendo Dale, dale Pero por qué tan sola Mi capullito de amancay Mi florcita de utuyuyos Mis ojitos de uva Qué bonito Qué romántico el muchacho ¿Dónde saliste tú? ¿Por qué no dejó amarrando al bulldog? ¿Cuál perro? ¿Cuál perro? ¿Cuál perro? El bulldog que tiene a su lado Oye, ¿qué te pasa? Pues respétame Disculpa, cuñadito Disculpa, cuñado ¿Cuál cuñadito? Oiga, doña Pepa Así son estos Así son estos Como moscas a la miel Son estos El amor es dulce El amor es bien dulce Sí, sí Pero doña Pepa No se deje convencer de eso No, no, no Tú te me dejas Déjame a mí ¿Por qué no me dejas? Yo también necesito amar Y si era mal Oye, álgate Anda a lavar mi vacinilla No saltaban más Ey, velarmino Levántate, ve Ey, levántate ¿Qué bien es esa vacilarba? Tomás, oye Oye, si ese animal Ha sabido pegar durísimo ¿Qué, doña Pepa? No, el bulldog, hombre Ah, el... ¿Guayun ciento ese? Sí ¿Qué te pasó? No, pero esto Esto no se va a quedar así, hermano ¿Más ves? No, pues eso se hincha Oye, eso se mora Ay, sí, pero... Ya, ahora sí Ojo cerrado le vacilo a la vieja Ya me entró la pica, hermano Ojo cerrado De la infancia no puedes ni abrir Sí, es que mira, mira Ahora sí, me dejas, pero ya Eso... Anda, anda, anda Bien, dice que este es terco Mientras más le pegan más Saben querer Seguro, ahora sí Anda, mandarina, mandarina La vacinilla, la vacinilla ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó con mi tesoro? No, a mí no me ha pasado nada Sino la vacinilla ¿Qué, qué pasó? ¿Ya lavaste? No, se han robado ¿Cómo que se han robado? Si eso tiene más de 200 años Ese es un recuerdo grande Que acabo de hacerme la pendejada Oye, ¿sabes qué? No te queda más Tienes que cambiarme los pañuelos ¿Cómo así? Pues, ¿cómo así qué? ¿Cómo que? ¿Cómo así qué? Es que porque se me suelta Se me suelta Oiga, pero yo Es ese señor que le anda molestando a usted Parece que es arqueólogo ¿Arqueólogo? ¿Y por qué? Sí, porque le gustan las ruinas Ya, ya, hágate de aquí Cucaracha esta mandinga Párate de aquí Hágate de aquí Yo quiero estar sola Antes que mal acompañada Oiga, pero yo creo Que usted está pensando en casarse Claro ¿Por qué no? Necesito otra anuncia más Ya se han muerto tres maridos Pero este No se me va a morir Lo voy a tener bien atendido Pero este más está solo por el interés Y usted no se va a casar nunca Sí, el interés Yo soy el capital ¿Qué te pasa? Pero usted de que se va a casar No se va a casar Apostemos Apostemos que me caso Si te dejo Si te dejo a ti, pendejo Oye Ni sabes Yo creo que me estoy enamorando De la vieja ¿Por qué? No sé Porque siento mariposas En el estómago Yo te recomendaría Desparasitarse dos veces Al año Pero dime algo más Pues con ese consuelo No me dices Nada hermano Esos ojos Ah, creo que sí Estás enamorado Oye Pero verás Si quieres conquistar A Pepa González Sí Te indicaré Unos piropos infalibles Sí, dime Dime para ver Dile a la vieja En el establo de mi corazón Tú eres la mula Que más patea ¿La mula que más patea? Pues esa vieja No patea Se mea mejor Oye Velarme No vas también Siempre te van a ocurrir Este sí no falla Con esta la conquistas Porque la conquistas Otro piropo Que le puedes decir es Que el amor Es como la guerra Porque siempre se termina Cuerpo a cuerpo A cuerpo a cuerpo No me hagas reír Si esa vieja Tiene un cuerpo Del ya pingacho Usted mi doña Pepa No se va a escapar nunca Aunque parezca Una chasquera churuqueada Pero que pasa muchachito ¿Quién eres tú? Que me persigues tanto ¿Quién eres? Yo me llamo a Belarmino Mora Para servirle Y los del barrio me dicen El amido Mora El amido Mora Espero que se te vea bien Creo que es natural Bueno Doña Pepa ¿Sí? Usted dentro del establo De mi corazón Es la mula Que más patea ¡Qué grosero este! Pero no se ponga Yo entiendo Yo entiendo que el matrimonio Si mi casa es tan grande Que no necesito Que no necesito Llevarte a ningún planeta Hijo No, no, no Mi doña Pepa Para que veas ¿Quién es Pepa? No, no, no Es para el Mote la luna Mi doña Pepa Doña Pepa Doña Pepa ¿Por qué sufres? Si ella ya marcó calavera Con el Belarmino Oye, pero es que yo le extraño A doña Pepa ¿Dónde se metió? ¿Dónde? ¿Dónde? Ella está yendo a tomar Una decisión muy importante En su vida Pero vos tranquilo Consíguete otra vieja En Cristo Rey No Doña Pepa Doña Pepa Por fin se me hizo realidad Mi vida, Pepa Mi terroncito de azúcar Mi buñolito azucarado Hermanos y hermanas Estamos aquí reunidos Para celebrar la vida Matrimonial de estos dos Arreglar la de Belarmino Y dañarle a la doña Pepa Si alguien decir que no Hacerlo ahora Que ayer para siempre Yo me opongo Yo me opongo Calla el hongo Perdón, digo ¿Por qué se opone? Porque se está casando Solo por su interés Nomás Solo por eso ¿Qué crees? Nunca falta un pendejo Que se meta No te vayas, Pepa Tú eres mi gallinita De los huevos de oro No, que gallinas De los huevos de oro No, ahí se va Por romparte